Un traguito de mezcal, un más cigarrillo de hoja, revierlo con pederán, aquel que mejor lo moja, más sabroso fumará. Esa es la tecla, que sabe lo que desea, el que una vez las conoce, regresa y se queda allá. Esa es la tecla, que sabe lo que desea, el que una vez las conoce, regresa y se queda allá. La Huasteca, Potosina, tiene pares de apuntón, cierra un hielo de negrina, y la arena hace ilusión. En la Huasteca y la gente, no se asquina el corazón, aquel que diga licencia, amanece en el colchón. Esa es la tecla, que sabe lo que desea, el que una vez las conoce, regresa y se queda allá. La Huasteca, Potosina, no la voy a olvidar, y la sí con su querer ya, y la sí con su cantar. La Huasteca, Potosina, no la voy a olvidar, y la sí con su cantar. La Huasteca, Potosina, no la voy a olvidar, y la sí con su herencia, y la sí con su herencia, y la sí con su cantar. Y la sí con su cantar.